Mientras la variante Omicron acelera el volumen de propagación del virus, Corea del Sur superó los 20.000 casos diarios el jueves 3 al reportar 22.907 nuevos contagios, registrando un total acumulado de 907.214 casos desde que brotó la pandemia en el país. Los contagios aumentan a mayor velocidad de lo esperado, según las autoridades, que previeron una transmisibilidad 2,5 veces mayor que con la variante Delta, lo que situaría el promedio diario entre 15 y 21.000 casos a mediados de febrero. Pero, según informan, se estima que los datos oscilarán entre 31.800 y 52.200 a finales de mes, y quizá incluso antes podrían llegar a esa cifra. Afortunadamente, el volumen de pacientes graves y de ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos continúan a la baja en el país. En cuanto al total de muertes, hasta la fecha se eleva a 6.812 personas desde que comenzó la pandemia, incluyendo las 25 que fallecieron el miércoles 2, dato que sitúa la mortandad por coronavirus en Corea del Sur en un 0,75%. Por otro lado, también han detectado un fuerte repunte en las bases de las Fuerzas Armadas y desde la llegada del coronavirus han reportado un total acumulado de 5.192 casos, sin incluir los 54 recientemente detectados en el exterior, en concreto en los efectivos de la unidad Cheonghe, estacionada en el Golfo de Aden. Por otra parte, al activar el sistema de respuesta a la variante Omicron a partir del jueves 3, solo aquellos considerados como de alto riesgo tienen acceso prioritario a las pruebas PCR en Corea. Dicho grupo incluye a ciudadanos mayores de 60 y aquellos que mantuvieron un contacto próximo con positivos, que dieron positivo en el test de antígenos o que trabajan en asilos de ancianos, hospitales psiquiátricos y otros centros de cuidados especializados.